Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa, mascheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta mi mente y eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca paramos, esto es robado y bam ¿Y dónde está mi gente? Mi familia es el atento ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 1 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!